Hola, buenas noches ¿Quién está por ahí? Hola, Dani ¿Quién habla? Laico ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Dani? Querido, no me puedo creer Por Dios, me estoy comunicando con vos No me lo puedo creer Che, nene, ¿qué hiciste? Que grabaste un CD ¿Qué onda? Bueno, hace una cosa Mandame un demo Uy, qué buena onda La hermandad que lo escucho acá Y lo escuchamos Por ahí ponemos un tema al aire Dale Gracias, pibe Chao, campeón Chao, chao Chao, qué lindo Buenas compañías Un encuentro con vos Buenísimo el CD Estuve escuchando algunos tracks Elegí esto para hacer un corte Bandar el pibe, me parece Pero pídenlo ustedes, vamos Hora 2, 31 minutos 5 grados, 9 décimas En la actual en Buenos Aires Vamos y volvemos con esto de vuelta Que me gusta para cortinar Dale El tema de esta noche La Morena Chaikovsky se llama el primer apellido Como aquel gran músico De hace muchos, muchísimos años Chaiko es un hombre artístico La Morena se llama este tema Lorena Brienz Dice hola Y los escucho hace unos días Por una amiga Muy buen programa Merenga Che, qué bueno Lo del pibe de Escobar Soy de zona norte Y me emocioné al escucharlo Me encantó Excelente voz Dice Lorena Bueno, el otro día cuando salió el aire Y que habló con usted Chaiko En el Facebook Estaban todas en lo que sí En una revolución Sí Chaiko Chaiko Conojo de amor Y fecha 30 Del 1 de 1978 Besos a todo el equipo A la serie Cesarina Dice que lo tiene en la linchada Bruno Dechinsky Que está tocando un saxo acá Ah, el me gusta El saxo Bueno, el saxo Un cano de esos Para la banda Es bueno, Chaiko Muy buenas noches A todo Radio del Plata Y buenas noches A todos los oyentes Que están escuchando Ahí Están escuchando los temas Así que Muchísimas gracias Por la buena onda Que tiraron Y la página ¿Por ahí también? La página es www.chaiko.com.ar Como la onda Chaiko Sí, buen pibe Buen pibe